Video nuevo, este video va a estar bien bien interesante Supieron que aquí en Guadalajara cayó anoche una tormenta pero con demasiado demasiado granizo Ahorita les voy a responder si les aplica o no para su póliza de seguro Los clientes me han estado preguntando, como ya saben yo soy agente de seguros Yo soy quien vende la póliza, pero también te asesoro Muchos de mis clientes recibí muchas llamadas y muchos mensajes de Oye Daniel, se me granizo el carro, ¿qué hacemos? Bien sencillo, todas las compañías de seguros a nivel nacional en México te cubren el granizo Los daños que te ocasiona el granizo Eso significa que se te aboya tu vehículo y todo eso se repara Entonces, ¿qué es lo que pasa? Existen técnicas en reparación, si es muy leve el granizo Entonces te la sacan, la abolladura te la sacan con unas varillas Esa está muy buena porque con eso ya no se te tiene que reparar, empastar, laminar todo tu cofre Tu toldo, tu cajuela, entonces esa es muy buena esa técnica Muchos comentarios donde dicen que no te cubre esto el seguro Pero, pónganse bien abusados porque quien no te cubre estos daños meteorológicos Son las mutualidades, las aseguradoras, todas te lo tienen que cubrir Les voy a estar mostrando unas imágenes Porque nos trasladamos al lugar, fuimos allá para Río Nilo No, acá por el Álamo, por este lado, por la zona sur Llegamos, hicimos grabación, estuvimos investigando entre todos los carros que tenían ahí los siniestros Y, desgraciadamente por la zona, muchas personas no cuentan con una póliza de seguros Otros me preguntan Oye Daniel, pero si mi póliza es de daños a terceros, que es la póliza limitada, ¿también me cubre? Y es sí La respuesta es sí Aunque no sea amplia tu póliza Acuérdate que existe la amplia y la limitada La limitada es la de daños a terceros, la que no te cubre tus daños, pero sí te cubre el robo Esa póliza también te cubre lo que son todos los fenómenos meteorológicos Incluida la inundación, pero con el deducible de robo Como no traes la cobertura de daños materiales, que son tus propios daños Se afecta la cobertura de robo Y con ese deducible, que va a ser más o menos el 10%, sí se te ampara esa reparación Si tu carro o el de algún conocido le pasó esto Mándale este video, compárteselo ¿Por qué? Porque muchas personas no saben que las pólizas de seguros también se los amparan Entonces, es delicada la información Yo por eso les hago estos videos Para que ustedes tengan el conocimiento Para que sepan Qué procede, qué no procede Vayan a ver mis videos anteriores Ya estoy, ya va alrededor de 40 videos más o menos Tenemos con información, mucha información que les estoy dando Esto es para que ustedes sepan ¿Cómo se reporta? ¿Cómo se le da aviso a la aseguradora? Bien fácil Agarras tu póliza, tu 0800, les marcas Te van a mandar un ajustador Ahorita, tal vez por la contingencia que se presentó El ajustador no te llega el momento, pero te van a hacer una cita Si tu vehículo funciona Si tu vehículo estaba estacionado y se agranizó Entonces, es un poquito de más de tiempo en lo que se van a atender Porque en este tipo de contingencias ni las grúas llegan rápido ahorita para que no se me desesperen Llega tu ajustador Toma fotos al vehículo y te va a dar una orden de reparación con deducible Te van a decir, necesito que lo lleves al taller dentro de los 30 días Ahorita, por contingencia vuelvo a lo mismo No es necesario, no es indispensable que te apresures a llevarlo al taller Porque todos los talleres van a estar saturados Todos los talleres van a tener mucha chamba junto con las aseguradoras Pero lo que puedes hacer es llegar al taller Que le tomen fotos al vehículo Que te abran el expediente de reparación Y que te den una cita El año pasado también, en el temporal de lluvias, pasó lo mismo Se les estuvieron dando cita a los asegurados Aproximadamente hasta de 3 meses ¿Por qué? Porque tienes que dejar tu carro en el taller Y obviamente el taller, pues tiene muchísimo más chamba ahorita Está saturado Entonces te dicen, vente en 2 meses Tu vehículo puede circular, no pasa nada, no le afecta nada Y tienes ese lapso para que tú lleves tu vehículo al taller No es necesario que lo lleves al día siguiente Porque no le van a hacer nada Solamente va a estar ocupando un espacio en el taller Quiero recomendar que revises si tu vehículo sufrió de la granizada Límpialo Procura agarrarte un trapito, lo limpias Y a contraluz, con el reflejo de la luz natural De alguna lámpara, si tienes, si es de noche Chécate si está abollado Por lo general lo primero que se te va a dañar Va a ser el cofre, la cajuela y el tolo Pero también existen los daños en las puertas Hay unas laminitas que se llaman cañuelas Esas cañuelas se marca, muchas son de aluminio de los carros Es lo que va entre la puerta y el cristal Va una laminita así, muchas son cromadas Y esa cañuela también se te daña Cuando están muy dañados, por ejemplo Lo que son las piezas grandes, los cofres y las cajuelas La tapa cajuela Por lo general se cambia porque sale más barato Cambiar que reparar Si la abolladura no está tan marcada Entonces te lo reparan Ya sea con varillaje o con pasta Hay que laminarlo y volver a pintar la pieza de nuevo Entonces, no te preocupes Eso, tu póliza de seguro Si te lo van a parar Si te lo van a cubrir Si alguna aseguradora te dice que no Rápidamente tú vas a correr a condiciones generales Y ahí viene especificado Que si te cae un árbol Si te cae este granizo, por ejemplo En este caso Si te cae una avalancha de lodo Le llaman alud También te lo van a parar Alud, salud También te lo van a parar Objetos También empezaron a caer muchos objetos Este, de vehículos Que estaban estacionados Y cayeron las estructuras Metálicas Y les rompieron sus cristales Les abollaron su lámina Todo eso, la póliza de seguro Si se los va a cubrir Para que se pongan bien abusados Para que sepan Este, los alcances de sus pólizas También Pónganse bien abusados Porque ahorita va a empezar un temporal Muy, muy pesado Si te fijas, atrás de mí Estamos aquí en casa ya Fíjate cómo está el cielo Ahorita el granizo todavía No se baja De hecho, con máquina Lo están tratando de quitar Pero, como no se alcanza a derretir Porque, pues es reciente Y es muchísimo hielo Se van a volver a tapar las alcantarillas ¿Eso qué significa? Que si se tapan las alcantarillas El agua va a volver a subir Y se van a volver a inundar los carros Les voy a hacer Yo creo que el día de mañana Otro video Hablando de las inundaciones Porque también es otro tema Bien, bien delicado Ahí sí es un poquito más delicado Sí te lo van a cubrir Pero, te tengo que decir Cómo sí te lo van a cubrir Realmente que este video Te haya servido Te haya sacado A lo mejor de alguna duda Que tenías Que no sabías Si sí, si no Si te gustó Ayúdame a compartirlo Yo de todos modos Aquí abajo en la caja de comentarios Les dejo mi teléfono Mis redes sociales también Porque yo estoy dando Mucha información A mis asegurados Todas las personas que me siguen Todas las personas que me siguen en redes sociales Siempre estoy yo de enfadoso Dándoles esta información Muchos solamente lo ven y dicen Ah, a mí no me va a pasar Muchos también que no contratan su póliza de seguro Me lo dicen a mí Pues es que yo no choco ¿Para qué contrato una póliza de seguro? Pero ya te fijaste Que no solamente para chocar Se puede contratar una póliza Mándame tus datos Si quieres cotizar una póliza Yo te ayudo Yo te voy a decir Que te cubre Que no te cubre Que no te cubre Perdón Con qué cobertura Y con qué cobertura Se amparan ciertos riesgos ¿Sale? Entonces si te gustó Ayúdame Compártelo Déjame un comentario abajo Este Regálame un like Si te gustó también Vamos a seguir haciendo más videos estos días Porque también ya nos encontramos Otros choquecitos Bastante fuertes Pero les voy a dejar pendiente También para esta semana El de las inundaciones ¿Qué les parece? Soy Daniel Ibarra Soy agente de seguros Cuídense mucho Excelente día